¿Cuáles son las razones? 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 Quiero controlar como el 12% de la economía chilena. Hoy día controla más del 80%. Y en esa época hablábamos de imperialismo. Y ahora, nada. En esa época hablábamos de imperialismo. Y ahora, nada. Hermanos, una ofensa. Mira cómo cobran servicios que son nuestros derechos. Y a su vez un hecho como roban sin vergüenza. Cabrones, cabrones que no piensan. Que ni se imaginan cómo la gente se esfuerza. Sola y sin defensa. Esperando ansiosa para que cumplan sus promesas. Pero ellos protegen solo lo que les interesa. A esa mente perversa. Que son siete familias que controlan lo que ingresa. Manipulando prensa. Tapando y disfrazando lo que hacen. Y que piensan con esa. Reforma laboral que beneficia solo a la mega empresa. Bro, yo, mira. Jobero, seguimos siendo presas. De todos esos ladrones que viven en la dehesa. Que viven en pereza. Y con bolsillos llenos dicen que Chile progresa. Y dicen que Chile progresa. En ese sentido la concertación ha hecho un trabajito siniestro. Que es conseguir que este modelo neoliberal se haya mantenido sobre texto que es democracia. Que es democracia, que es democracia. Por acá hermano, el progreso no se ve. Si seguimos siendo parte del sistema de AFP. Ese es que, niño era José. Trajo a Chile pa' poder robarle mucho más gente como usted. Y no queremos que nos quiten. Tampoco que nos den. Solo queremos que el sudor sea reflejado a fin de mes. Y calcule la pensión igual pa'l hombre y la mujer. Porque así tendría que ser. 70% del último sueldo. Como no hicieron creer. Si invierten las pensiones en gigantes empresas. Como lo es Endesa y Banco Santander. Como el Banco Estado, Sancosud y también Copep. Lo sé. Y así no alcanza pa'l resto del mes. Pero ellos prestan plata para pagar después. Da hasta 50% más de interés. ¿Y qué cree? Si nos prestan nuestra plata y no nos damos cuenta. Por favor señora, ¿por qué no se despierta? No pierda la gana de decir que le molesta. Por eso hay protesta. Porque hay corrupción como el caso Venta. Salud y educación que ellos pusieron en venta. Salud y educación que ellos pusieron en venta hermano. Ya desnacionalizado la economía en gran medida. Y ha legitimado un modelo que nació ilegítimo. Como él. Como él. Salud y educación que ellos pusieron en venta.